Creo que está ya en línea nuestro amigo, el cantante Orlando Netti. ¿Cómo estás Orlando, tanto tiempo? Hola Elsa, qué gusto escucharte, un gustazo enorme estar en tu programa. Para mí también, para nosotros también tenerte. Orlando, volvés al ruido después de un tiempo de silencio musical y contanos un poco, porque yo decía, como a modo de presentación, que bueno, ha habido un silencio importante entre tus presentaciones, las primeras, y esta, esta actual de un nuevo CD o de temas que uno puede encontrar en la red, ¿no? Los distintos dispositivos que existen hoy en día, plataformas. Pero ha sido un galán, un galán cantante, así lo hizo, que ha tenido a las chicas de Latinoamérica a sus pies. ¿Qué ha pasado entre aquel galán y este silencio que hubo y este regreso? Bueno, gracias por lo de galán, pero sí, la verdad que es un disco que en realidad nació en pandemia, en el último año de pandemia, y la verdad que bueno, es un poco, el título reúne un montón de sensaciones, porque se llama Volver a Sentir, justamente, por las emociones, porque es volver a un montón de cosas, volver a estar con el público, volver a grabar, volver a sentir ese calor que mucha gente de muchos países me sigue dando, después de, este año estoy cumpliendo 37 años de carrera, así que bueno, son muchos años, y bueno, vos me conocés desde que yo empecé a cantar, Elsa. Exactamente, exactamente, hace 40 y tantos años ya estoy en el medio, bueno, Pierre, el productor, hace más de 50 años está en el medio, así que te conocemos, pero, ¿se puede saber qué pasó, por qué hubo un tiempo en el que no estuviste? Mira, yo soy bastante movedizo y tengo otras actividades más allá de mi profesión, obviamente, que es la central, que es la de cantante, y tengo, bueno, tengo una productora con Matías Maclasky, que es mi amigo, mi representante y mi socio, y con él, bueno, hemos hecho un montón de cosas a lo largo del tiempo también, paralelamente a mi carrera, si bien ya este es el disco número 13, he tenido impases dentro de lo que es la música, y bueno, he producido muchas cosas, hemos hecho, lo último que hicimos aquí en Argentina fue lo de Cristian Castro cantando el repertorio de Sandro, que fue una idea nuestra, y que, bueno, lo hemos hecho con 26 músicos, con un espectáculo, con bailarinas, con coro, con una escenografía impresionante, y bueno, hemos hecho muchas cosas, también hacemos cosas dentro del deporte, y también he hecho radio, muchas cosas, Elsa. Ah, bueno, está, claro, ha sido todo un trabajo muy intenso. Matías Maclasky, vamos a decirle a la gente muy jovencita, que quizás esté poniéndole a radio online, ojalá que sea así, quiénes son los Maclasky, porque vos, ¿es hijo de quién, Matías? Matías es hijo de Alex Maclasky, que fue integrante de los Mac y Max, de un cuarteto vocal impresionante, que entre los 60 y los 70, la gente es un poquito más grande, ya se debe acordar, y obviamente Matías es nieto de Dondín, el de Bailando en el Alvear, y bueno, Alex manejó junto a Hugo López 10 años a Luis Miguel, después manejó un montón de artistas en México, ellos se han radicado de toda la vida allá, hace más de 40 y pico de años, y con Matías nos conocimos cuando yo me fui a vivir a México, nos hicimos íntimos, íntimos amigos en el año 90, y bueno, ya son 32 años de amistad profunda y de sociedad, y de un montón de cosas en el camino que hemos realizado, ¿no? Claro, bueno, pero hacer producciones de la índole que nos estás indicando, es también seguir estando en el medio, porque además al ser cantante, y conocer cómo se mueven las cosas, uno le da, no es que le resulte más fácil, pero sabe dónde hacer, o poner, o hacer, mejor dicho, la puesta en escena, y ubicar al cantante, a los músicos, y ver cómo suena todo eso, ¿no? Sí, por supuesto, que a mí me gusta mucho la producción, me gusta la conducción, me gusta, bueno, un montón de cosas, pero básicamente nunca he dejado mi carrera, porque yo tengo la suerte de tener algunas canciones que se siguen manteniendo en el tiempo en muchos países, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México mismo, bueno, en muchos lados, y ese cariño se ha, bueno, ido transfiriendo en todos estos años, y sigue muy vigente, tengo esa suerte de que algunas canciones están todavía presentes, entonces siempre recorro esos lugares con mucho cariño, mucho afecto. No, claro, lo que yo no sabía, y bueno, y a cargo, y ya lo dijiste vos, que en los 90 te radicaste en México. Exactamente, yo estuve dos veces radicado en México, en los 90, y después en los 2000 también, 2004, por allí, y bueno, México, bien sabés, que es un país netamente musical, y además geográficamente está muy bien instalado como para hacer una proyección y todo, y obviamente que requiere también de estar allí in situ para hacer una carrera fuerte, bueno, yo he ido y venido varias veces en mi vida y en mi carrera, y siempre me termino quedando en Argentina porque es mi lugar y están mis afectos, y la verdad que me tira mucho. ¿Cómo es tu vida? ¿Puedo saber? ¿Puedo ser un poco curiosa? Sí, por supuesto. Bueno, tengo felizmente una familia formada con mi mujer que se llama María Laura y tengo dos hijos, Luca, de 20, y Florencia, que tiene 16. ¡Ah, qué edades! Pero qué hermoso lo que me decís. Por ahí, yo no lo sabía concretamente, por eso te lo pregunté, y me encanta lo que nos contás. Además, 16 años, que bueno, ya es una edad difícil para el papá, ¿eh? Con respecto a la edad. Sí, sí, lo que pasa es que yo trato de exponerlos, nunca los muestro, y entonces, bueno, mucha gente no lo sabe, pero sí, la verdad que, bueno, son obviamente mis hijos, me han cambiado rotundamente la vida, y son la luz, son los ojos míos, y por supuesto que yo vivo también para ellos, y a veces también he dedicado mucho tiempo a la familia, eso también te quita muchas cosas profesionales, ¿no? No, por supuesto, ahí estoy absolutamente de acuerdo, creo que en algún momento todos lo hacemos, y de pronto desaparecemos de algunos lugares, pero después reaparecemos, y si eso lo comprendo, hace muy bien en no exponerlos, pero es lindo saberlo, es lindo saber que has podido construir tu propia vida, tu propio hogar, y que estás abocado a ello. ¿Qué temas tuyos, querido Orlando, son los que más se escuchan, o los que vos decís que se escuchan en distintos países de Latinoamérica? Mirá, hay dos temas fundamentalmente emblemáticos, que son el primero, que es clásico, el clásico es Amarte, y después el reciente Conozco y Te Quiero, que son dos canciones de mi repertorio que nunca puedo dejar de cantar donde vaya, porque obviamente me representan. Y después hay otros temas que se siguen manteniendo también en distintos lugares, te voy a contar un secreto, porque tú eres mía, que en Chile ha estado muy bien ranqueado, y ha tenido también un video que ha sido en su momento prohibido por el gobierno de Pinochet, y eso le había dado una trascendencia muy importante. Bueno, canciones que se han mantenido, porque imagínate que después de treinta y pico de años, mantener esas canciones vigentes, para mí es todo un orgullo. Claro, eso no le ocurre a todos los cantantes, así que la verdad es que te felicito, te los pregunté para ponerlos, para ir poniéndolos de a poco en el programa. Además de lo de Cristian Castro, ¿querés contarnos algo de lo que hiciste en México con McCluskey? Que es un apellidazo, ya vamos a hablar de este cuarteto heredero de Dondin, ya vamos a hablar en otro programa. Totalmente, aparte marcó una época, los Mackie Max fueron muy conocidos en Estados Unidos también, estuvieron allí en el show de Ed Sullivan, bueno, han hecho una carrera increíble. Y Alex, que fue justamente junto a Hugo López un poco el gestor de lo que fue Romance, que fue el éxito más grande que tuvo Luis Miguel, y a partir de allí fue la eclosión mundial. Yo justo llegué en ese momento a México, y no nos conocíamos, pero bueno, obviamente yo sabía quiénes eran los McCluskey, y había un equipo de fútbol argentino, que Matías era un poco el eje ahí de lo que los reunía y todo, nos encontramos en un restaurante, me presentaron allí, él me conocía por mi carrera y todo, y bueno, allí nos hicimos muy amigos, y hemos hecho muchísimas cosas juntos en México, hemos hecho radio, hemos hecho, después conduje un programa también de tele, en cable, de música, la verdad que muchas cosas, y obviamente después, cuando nos asociamos y armamos la productora, hicimos muchas cosas también a nivel social, a nivel empresarial, a nivel deportivo, y bueno, allí estamos. Matías, el co-conductor, el operador también, mucho más del programa, es periodista deportivo, cuando te vienen ganas de preguntarle algo. Me quedó, hola, ¿qué tal? Bueno, recién lo saludé fuera de aire cuando lo llamé, ¿de qué equipo hablaban? Porque me llamó la atención eso, qué bueno, cómo todo se pudo coordinar y ensamblar, ¿no? Cómo una cosa fue llevando a la otra, los estaba escuchando atentamente. Sí, y además te cuento, Matías, que yo soy un futbolista frustrado, frustrado, en mi adolescencia jugué en Boca, en las asociaciones de Boca, y después fue una cuestión del destino, Amadeo Carrizo, que era muy amigo de mi padre, me llevó a River, contra mi corazón, porque yo soy fanático de esta. Así que tengo toda mi historia con el fútbol, y además mis canciones, tengo la suerte de que en muchos países, en Chile, en Perú, aquí en Argentina, muchas hinchadas cantan Te Quiero, y clásico, cambiándole un poco la letra, así que para mí, que un hinchado de fútbol cante mis canciones es todo un orgullo. Es lo máximo el artista, una de las cosas máximas, ¿no? Que un equipo de fútbol cante la canción de uno. La verdad que sí, es como, para un hinchado de oro, es algo inimaginable, y además es como tocar el cielo con las manos, sinceramente. Qué lindo, qué lindo, había algo más allí, que había que preguntar. Y casi cerrando, contanos un poco, ya nos dijiste al comienzo de esta breve charla, nos contaste que esto había surgido en pandemia, estos nuevos temas. Contame cómo ha sido el lanzamiento, cómo lo estás haciendo, y qué prevés hacer, ¿no?, con todos estos temas, si hay posibilidad de algo afuera, más que aquí, que aquí está la cuestión un poco difícil. Sí, sí, todo está difícil, pero bueno, la idea obviamente que sí, es un disco que hemos llevado también, son canciones emblemáticas de diferentes décadas, de grandes autores como Armando Manzanero, como Roberto Carlos, como Sandro, como Fred Bongusto, como Valdemaro Romero, bueno, es un repertorio amplio, que hemos llevado también a un estilo yaseado, y los arreglos de Pablo Marino le han dado ese toque diferente, y tienen un color distinto a las versiones originales, siempre manteniendo la esencia de los temas. Pero bueno, mi ilusión es justamente llevar el disco a todos estos países que estoy nombrando, y por supuesto tratar de hacer una gira en Argentina, que hace mucho tiempo que yo no hago, más allá de esta situación que vos puntualizás, que obviamente no es fácil llevar una banda hoy por los costos y todo, trasladarlo y todo, pero bueno, vamos a buscarle la manera como para poder llevarlo, yo estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas. Vos sabés bien, Elsa, que hoy en día los lanzamientos de los discos han cambiado totalmente con Internet, entonces uno tiene que moverlo a través de las redes, y están en todas las plataformas, mi disco ya está en Spotify y en todas las plataformas digitales, así que de a poquito vamos a ir haciéndolo conocer, estoy empezando a hacer un poco de televisión también, para que la gente sepa que hay un disco nuevo mío. Bueno, es un trabajo arduo que hay que empezar a trabajar, pero estoy muy ilusionado y muy contento. Claro, repitamos el nombre del disco para aquellos que tengan Spotify, por ejemplo, y que lo puedan buscar. El disco se llama Volver a Sentir, y allí están las doce canciones que, bueno, espero gusten, y que lo hemos hecho con todos músicos argentinos, vos sabés que hay artistas hoy en día, por una cuestión justamente de costos, que a veces graban con máquinas y todo, yo me he dado el lujo de grabar con todos músicos nuestros, grandes talentos, y se nota realmente la sangre en el disco de que estar tocado realmente por artistas, ¿no? Por artistas y no por máquinas, sí, sí. Ahora, para este programa elegimos uno, pero vamos a elegir los otros que vos me mencionaste, porque también me refrescaste la memoria respecto de los títulos de los más famosos, que al escucharlos yo los identifique inmediatamente, esos éxitos de los ochenta que te hicieron tan, tan famoso. Por ejemplo, en Perú, que sos un ídolo para las chicas, y para el gusto de las señoras. Sí, bueno, Perú es un país muy querido por mí, porque fue, además fue el primer país que yo conocí, o sea, visité como artista, y la verdad que ellos fueron un poco la punta de lanza para que yo hiciera mi carrera en toda Latinoamérica. Desde Perú yo, bueno, salí para todos lados, y obviamente que lo llevo siempre en mi corazón, y tengo muchísimas amigas y muchísimos amigos peruanos, pero en realidad yo, bueno, tengo cariño por varios países, como Ecuador, como Chile, como Colombia mismo, pero Perú, obviamente que está en un lugar especial. Claro, bueno, a eso me refería, porque sabía que ahí había sido el boom casi inicial, y después de allí, bueno, aquí y en el resto de los países. Gracias, Orlando, por estar hoy con nosotros. Vamos a escuchar este tema que yo lo conozco en la voz de Daniel Río Lobos, y ahora veo una versión movida y muy agradable, de repente, preciosa que acabas de hacer, sí que ahora lo vamos a escuchar completo, y vamos a poner en los siguientes programas los demás temas tuyos. Te agradezco mucho la charla, la sinceridad, la buena onda de siempre, que siempre tuviste. Al contrario, Elsa, el agradecido soy yo, sabés que te tengo un gran cariño, y bueno, a Carlos, allí, a Matías también, bueno, la verdad que para mí es un gusto enorme reencontrarme al aire con vos, pero siempre ahí por las redes sociales estamos en contacto, y siempre es un placer escucharte también, y desearte lo mejor, y agradecerte, por supuesto, esta charla y esta calidez. No, al contrario, yo te mando un beso enorme, estás en mi corazón, tantos años, una persona encantadora, todo lo mejor, y bueno, vamos a escucharte, te despedimos con, de repente, un beso grande a tu familia, y te felicito por ella. Muchas gracias, Elsa, un beso enorme, gracias. Gracias. Gracias.